Bienvenidos Tecnos, bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy estoy feliz, hoy estoy muy contento. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. Tengo miedo, tengo miedo, señor. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo. Pues no, no tenga miedo, señor. Respire, relájese y acomódese porque hoy vamos a estar hablando acerca de cómo conseguir nuestro propio necramech. Esto no puede ser posible. ¿Cómo que no puede ser posible? ¡Claro que sí! Hoy aprenderemos cómo conseguir esta máquina indispensable para hacer la operación veneno de Orphix. Además, forma parte importante del arsenal que podremos utilizar en los distintos mundos abiertos del juego. Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por aquí, si se encontraron este canal por accidente, pues háganme el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada una de las cosas que vamos haciendo. No olviden que el Tecno también está en Twitter, Instagram y Twitch y pues sería lindo poder contar con su apoyo. No, no, no. Nosotras las mujeres tomamos nuestras propias decisiones. Ningún macho nos va a venir a imponer nada. Dicho esto, comenzamos. El necramech está descrito como una máquina bélica conducida por nuestro operador, quien a su vez debe hacer uso de la transferencia para tomar control de este medio de ataque. Por lo cual, hay que estar claros que sí y solo sí debemos haber terminado como mínimo la aventura, la guerra interna. ¡Neta me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Sí que te lo juro, hermano Tecno. Sí que te lo juro. Lo siguiente a saber es que para poder obtener nuestro propio necramech actualmente tendremos dos opciones fundamentales. La primera será a través de la tienda del juego a un precio de 375 peleles. Está caro, gracias. Pues señor, no se preocupe que para eso esté el farmeo extremo, que es obviamente lo que yo siempre recomiendo. Si nos decidimos por esta opción, lo primero será tener acceso al Necralis en Deimos. Posteriormente vamos al sindicato Necraloid de Don Deloitte, quien nos venderá los planos de nuestro necramech. Sin embargo, tomen en cuenta que para poder comprar dichos planos necesitaremos poseer un rango 2 de sindicato. Una vez poseamos los planos, en realidad no es complicado, pero sí me dio F para algunos, ya que para poder subir a rango 2 con el Necraloide, se nos requerirán algunos planos que vende padre, y obviamente nos los venderá siempre y cuando seamos rango 14 de maestría. Les decía que una vez que tengan los planos, recién nos daremos cuenta que nos pedirán una buena cantidad de recursos. Quizá entre lo más complejo de farmear esté todo lo relacionado a la minería, por lo cual, aparte del equipo especial para minar, necesitaremos comprar los planos de los minerales a OTAC. Además, lo que más recomiendo para conseguirlas en el menor tiempo posible es ir a las cuevas distribuidas por el mapa de deriva Cambion. Otro recurso medio problemático puede ser el centellante. Este se consigue en los contratos 1 y 2 de madre, y también aparece como recompensa de bóveda de aislamiento, o aquí mismo en la bóveda puede ser dropeado por los Necramage, a los cuales nos debemos enfrentar. Y finalmente, el último recurso que quiero mencionar son las partes dañadas del Necramage, ya que se nos requerirán para construir a nuestro Necra. Estos se obtienen también farmeando y destruyendo Necramage en la bóveda de aislamiento, misiones que debemos activar donde madre ya sea en el Necralis o en Deriva Cambion. A manera de tips, les recomiendo llevar Warframes como Necros, Nova y Baruch, y armas como la Ignifantasma, la Estrofa o, en mi caso, la Espada Oscura Dividida, que es el equipamiento con el que más rápido elimino a los Necras que nos aparecen en las bóvedas. Al adquirir cada uno de los planos, vamos a la fundición de nuestra nave, en donde debemos esperar por cada plano un total de 12 horas, y al reclamar cada una de estas partes, debemos sumar otras 72 horas para la construcción del Necramage como tal. Como siempre, esto existe la opción de adelantarlo pagando algo de pelele. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? A como verán, no es que sea muy complicado, sin embargo, honestamente, puede ser algo tequioso, sobre todo al momento de farmear los recursos que nos demandarán cada uno de sus planos. Pero toca y hay que hacerlo. Aparte, me parece más rentable y divertido que pagar 375 peleles. Lo demás será reclamarlo y ponerse las pilas para levelearlo, ya que para obtener todos los puntos de maestría del Necramage necesitaremos un total de 5 formas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Si no, pito pendeja. Antes de que se me olvide, algunos me dirán, pero teino, ¿por qué hasta ahora este video si ya lo tengo al Necramage ya hace rato lo saqué? Pues no se olviden que diario tenemos jugadores nuevos, y obviamente a ellos les servirá toda esta información que difícilmente se encuentra tan bien explicada por otro lado. Así que los que ya lo tienen, más bien dejen sus recomendaciones en los comentarios, sobre todo para aquellos tecnos chiquitos que requieren el mayor apoyo posible. ¡Hasta aquí el video, jóvenes tecnos! Como siempre les pido... ¿Tú has besado con tus ojos abiertos? Es muy romántico. Tu amor Prime, con sus likes, con sus comentarios, recuerden que las puertas del clan están abiertas, escríbanme si quieren ser parte del clan, ya sea de Play o de PC, cuídense mucho, y como siempre, ¡Nos vemos pronto!